Cuando me vaya de este mundo Voy a buscarte Entre las nubes de algodón Por todas partes Sé que tus ojos volverán Un día amarme Y allá en un dulce despertar Voy a adorarte Y aunque te fuiste antes de mí Sigo embriagado en tu querer Y ya no sufro porque sé Que aún me esperas No, no, no Y aunque te fuiste antes de mí Sigo embriagado en tu querer Y ya no sufro porque sé Que aún me esperas No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Y entre las nubes de algodón Los dos amantes Repartiremos el amor Por todas partes Cuando descanse en mi cantar Aquí en la tierra Será muy dulce despertar Será muy dulce despertar Y aunque te fuiste antes de mí Sigo embriagado en tu querer Y ya no sufro porque sé Y aún me esperas No, no, no No, no, no Y aunque te fuiste antes de mí Y aunque te fuiste antes de mí Sigo embriagado en tu querer Y ya no sufro porque sé Y ya no sufro porque sé Que aún me esperas No, no, no 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 Muchas gracias a todos Muchas gracias Recordarle a todos Antes de irnos a nuestra última canción Somos Chano Carrasco y Larrengo y Lentur Y vamos a volver el otro sábado Para presentar a Pamela Moreno Y a Gabriel Alcayala Dos cantautores Alcayala Perdón De nuestra región Así que la idea es Un ciclo de cantautores Que parte aquí en la Plaza Perú Y que quien sabe podría recorrer Nuestras hermosas plazas de Concepción Con otros ciclos Y así por los ciclos de los ciclos Así que muchas gracias Un aplauso para usted y para los anticuarios Para todos nuestros amigos que están acá Todos los sábados para usted Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 y media de la tarde aproximado Un aplauso, muchas gracias Gracias a la directiva aquí El sindicato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!